Francia vs Dinamarca, un partido de esta jornada del 26 de noviembre del año 2022. ¿A qué hora se va a estar pasando? ¿Dónde se puede estar viendo? ¿Y quién se tiene pronosticado que termine ganando este encuentro de la jornada 2 del Mundial de Qatar 2022? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Para los que no lo sepan, Francia fue una de las selecciones favoritas que cumplió en su primer partido, sin muchos sobresaltos, pues logró sacar la victoria ante Australia. Dinamarca no pasó del empate en su primer encuentro, aunque los daneses llegan con mayor obligación a buscar la victoria. Este partido se llevará a cabo el 26 de noviembre en el Estadio 974, perteneciente al Grupo D. El horario correspondiente es a las 10 de la mañana, hora México, y en el caso de Venezuela, a las 9 de la mañana, y será transmitido a través de los canales de televisión como por ejemplo Ski, Ski Sport, al igual que DirecTV Sport, Taze Sport, DirecTV Go, Movistar Plus o Movistar Go, y DirecTV 4K, al igual que otros canales nacionales. En cuanto a las probabilidades de victoria, es de mencionar que se estima que haya un 26% de empate, Dinamarca tiene un 20% de probabilidades de ganar, y Francia tiene un 54% de probabilidades de victoria. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que termine ganando este encuentro? ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.